Gracias hermanos y hermanas, ustedes están acá para conversar un momento. Nos sentimos muy felices. El saludo es en el idioma mam, mi identidad, mis raíces. Saludos también a nuestros pueblos, carífunas, xincas y mestizos. Y en especial al pueblo de Chiquimulía, pueblo aguerrido en la defensa de sus derechos humanos y de la madre tierra, de nuestros territorios. Hoy en día, muchos quieren saber qué estará haciendo Telma Cabrera. Si el patrón Cacif ya dijo, no inscriben al binomio del MLP, que se quede sentado en su casa dirán. Pero hoy los pueblos le decimos que los que estamos en el MLP no perseguimos hueso. Somos defensoras y ahora estamos presentes acá para acompañar la lucha de los pueblos desde los territorios. Les decimos y ratificamos de que no tenemos Estado. Estamos gobernados por criminales, delincuentes, saqueadores, ladrones de corbaza. Eso es lo que tenemos actualmente. Por eso nos tienen miedo. Tienen miedo ante un Estado fallido, urge fundar Estado plurinacional a través del proceso de asamblea constituyente popular para el buen vivir. Hoy el patrón está temblando porque se le caen los privilegios. Se ha acostumbrado a chupar nuestra sangre, con pagar salarios de miseria, de dejar los hospitales sin medicinas y no atender servicios sociales. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca los pueblos tenemos que despertarnos. Hermana y hermano que me escuchas, aquí está el camino para la liberación de nuestros pueblos. Donde no hay camino, el pueblo, vamos a hacer el camino para liberarnos ante esta esclavitud. Hoy les decimos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral hasta de la Procuraduría de Derechos Humanos. Allá están atrincherados las mafias. Hoy les decimos, no nos pueden vedar esos derechos legítimos de la libre expresión. Tienen que demostrar su trabajo al pueblo, porque hoy lo que han demostrado es que le sirven al patrón CACIM. También le decimos a los medios de comunicación, al grupo de Alba Visión, no quiere transmitir el mensaje de MLP, porque les decimos sus verdades, porque les decimos sus verdades, se han acostumbrado de difamar y de estigmatizar nuestras luchas en decir son ladrones, son terroristas, son bochincheros. Ahora nos tienen miedo, porque hemos despertado, en grandes ocasiones nos han dicho las mujeres que se queden en la casa y los hombres que se vayan al campo a trabajar con el machete y el asador. Ahora nos tienen miedo, porque hoy Chiquimulía es dignidad. Las mujeres están en la planilla municipal, las mujeres, los hombres y las personas adultas, porque de ahí es nuestra sabiduría intergeneracional. Ahora sí, el patrón está asustado y vamos a terminar de asustarlos. ¿Por qué? Chiquimulía tiene la oportunidad de llevar dignidad en la alcaldía a través de nuestro hermano, Alcón Conocer. Alcón Conocer, a través de nuestro hermano, conozco la profundidad de las comunidades. Pueblo de Chiquimulía, no pierdas la oportunidad. También a nuestra hermana Prudencia, llevemos al Congreso a las mujeres, llevemos al Congreso para que limpien la casa. Hombres y mujeres, al Congreso a representar con dignidad al MLP. A Blanca Actún, una mujer que conoce nuestras necesidades. Irá a hacer leyes, irá a revisar las concesiones que se les ha dado a las empresas privadas para saquear nuestros territorios, explotar nuestra madre tierra, robar nuestros ríos. Blanca, irá a decir el Congreso, cero privilegios, almuercen con su salario, porque así somos los pueblos. Cuando vamos al campo, llevamos nuestra tortilla y nuestro atol. Y así es el Congreso que tenemos que adquirir. Este 25 de junio, elegimos dignidad. ¡Volcancito visto! ¡Volcancito pasado! ¡Gracias, pueblo de Chihuahua! ¡Volcancito!